La verdad que para nosotros hoy es un día muy pero muy importante. Después de mucho tiempo y años de trabajo, logramos realizar algo que estaba dentro de los planes y que realmente era un sueño. Hoy estamos acá en el basural de la Florida. Uno como concejal hace muchos años lo vino a ver y de hecho la basura llegaba en la prolongación de calle 29. Y hoy tenemos la dicha de poder mostrar que la gente venga a ver lo que se hizo. Tuvimos que ir tomando determinadas decisiones. Hoy ustedes ven las tres cucas que se compraron, los tractores. Todo eso nos ayudó y nos ayuda a poder ahora sí traer y trasladar la basura, los residuos a este lugar. Teníamos un basural que había que sanear. Entonces el primer paso fue sanear el basural, trabajar en paralelo en la adquisición de los vehículos, de los camiones, de las cucas, de los tractores, de todo para poder tener la logística necesaria para trasladar todo acá. Era una inversión solamente de la planta de transferencia, que es lo que estuvimos visitando recién, de casi 3 millones de pesos. A esto hay que sumarle todo lo de los vehículos y otras inversiones que se fueron haciendo. Pero en un trabajo que era necesario, prioritario, que llevó el tiempo estipulado y yo realmente quiero felicitar en la figura de José a todos los trabajadores municipales. Acá sin el compromiso de los trabajadores municipales, sin el esfuerzo de los trabajadores municipales, esto no hubiese sido posible. Por eso también está la gente de medio ambiente, porque este año vamos a focalizar muchísimo en lo que es la separación en origen, porque no es sustentable, más allá de que hoy estemos contentos y celebrando esto, que llevemos el 100% de los residuos al Siamse, no es sustentable en términos económicos, no es sustentable en términos ambientales y necesitamos también trabajar y avanzar en ese aspecto, aspecto, que ya el día de ayer estuvimos firmando un convenio por los tecnológicos, y bueno, mucho trabajo, muchas acciones, y esto realmente que se ve tan lindo, significa ni más ni menos que muchísimo trabajo. Y bueno, de ahora, de cara al futuro, viene un trabajo realmente muy grande, y tenemos la gente, tenemos los recursos, tenemos el compromiso para hacerlo, así que bueno, yo pido un fuerte aplauso acá para José, para todos los trabajadores como los españoles. Porque a veces es muy fácil decir qué hay que hacer, después cuando uno se pone en la cancha y empieza a hacer, ahí empiezan a aparecer todas las dificultades que tenemos siempre como Estado, como sociedad, y sin embargo, a pesar de todos los pesares, bueno, se logró esto, que es muchísimo, que es calidad para nuestros trabajadores, es cumplir con una manda judicial de sanear el basural de la Florida, un problema que tenemos, y yo lo enunciaba en la apertura de las sesiones, es que bueno, hay distintos lugares de la ciudad donde históricamente se tiraba o ramas o escombros, donde lamentablemente no se tira ramas o escombros, sino que se tira también residuos, que los vamos a ir cerrando y organizar a la comunidad para que todo venga para acá y se pueda trabajar desde acá. Acá es donde uno hace un llamado a la comunidad, porque realmente, digamos, la situación que se van dando con los basurales a cielo abierto es muy compleja, muy difícil, donde después tienen que ir los trabajadores del corralón, levantar toda esa basura que se tira, entonces bueno, también es muy importante que los medios ayuden a difundir este nuevo lugar, este nuevo espacio, que ahora sí está en condiciones de recibir para reciclar, para transferir los residuos al Ciancia.